Tenemos un nuevo Launchpad en Binance, una de nuestras herramientas favoritas. En esta ocasión le toca el turno a la criptomoneda Arkham. Es la criptomoneda del proyecto que estás viendo en pantalla, que básicamente es un analizador de diferentes blockchains. Podemos ver todo tipo de información. La verdad que tiene una pinta espectacular y consideramos que este token puede tener un potencial a futuro muy, muy bueno. Si pasamos a revisar los anteriores Launchpad que han sido lanzados directamente en Binance, podemos ver, por ejemplo, el último que fue el de Open Campus, el del token EDU. Tenemos aquí el gráfico y aquí puedes comprobar directamente lo que ocurrió en el minuto uno con este mechazo inicial. Ocurre lo mismo con el resto de proyectos que han sido listados en este Launchpad, como por ejemplo Space ID. Aquí tenemos también el gráfico. En esta ocasión tocó los dos dólares y medio. También tenemos el anterior que fue el de Hooket y así podríamos ir viendo todos y cada uno de ellos. La verdad es que prácticamente en todos el retorno ha sido espectacular. Prácticamente es dinero gratis por estar realizando una serie de acciones muy sencillas y la verdad que con bastante bajo riesgo. Como siempre, esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo. Siempre debes realizar tu propia investigación y entender qué estás haciendo. Pero por lo general los retornos suelen ser muy elevados. Por ello, los Launchpad, ya sea en Binance u otros Exeng, se están convirtiendo en una de mis herramientas financieras favoritas. Para poder participar en estos Launchpad, necesitarás tener una cuenta en Binance. Como siempre, si no tienes una, te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo con el cual obtendrás una serie de recompensas y también descuentos en comisiones de por vida. Tenemos un vídeo en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta en Binance. Te lo dejamos por aquí arriba. Una vez tengas tu cuenta creada, para acceder a la opción del Launchpad, es muy simple. En la pestaña superior, en este menú, tenemos aquí la pestañita de Earn y aquí dentro tenemos Launchpad. Clicamos en esta opción y directamente nos llevará tanto a los Launchpad como a los Launchpool. Vamos a repasar la pequeña diferencia entre estos dos conceptos. El Launchpad es una lanzadera de nuevos proyectos que todavía no existen en el mercado o quizás sí existe el proyecto, pero todavía no existe su token nativo. En este caso será el de Arkham. Por otro lado, los Launchpool, que hace muy pocos días subimos un vídeo de este que está activo actualmente. Básicamente es una pool en la cual vamos a obtener la criptomoneda, en este caso la criptomoneda PENDER, únicamente por hacer staking con TUSD o BNB. Esto dependerá de cada pool, pero básicamente delegamos nuestras criptomonedas y obtenemos la criptomoneda PENDER. Te recomiendo que veas el vídeo, lo subimos hace muy pocos días y todavía lo puedes aprovechar. En esta ocasión vamos a ver cómo funciona el Launchpad, que siempre es el mismo sistema de suscripción. Hemos participado prácticamente en todos los que han ido saliendo y en esta ocasión es prácticamente igual. Vamos a ver a grandes rasgos cómo funciona. El tipo es de suscripción, tal y como acabamos de decir. El precio por cada token Arkham será de 0.05 USD, 5 céntimos de dólar. El total de tokens ofrecidos en este Launchpad será de 50.000 tokens y la inversión mínima para poder participar de BNB que debemos tener debe ser de 0.1 BNB. El máximo por usuario será de 15.000 dólares, lo cual significa que serán 300.000 tokens Arkham. Aquí abajo tenemos los cuatro periodos de participación. El primero de ellos empieza hoy día 11, aunque nos dice aquí que está disponible mañana, pero empieza hoy día 11 dentro de unas horas. Aquí tienes todas las fechas y toda la información. En este primer periodo van a hacer un cálculo, un promedio de nuestros BNB en nuestras distintas billeteras dentro de Binance. Algo que me ha preguntado ya mucha gente en anteriores Launchpad es qué billeteras son las que sí van a contabilizar. Tienes aquí directamente un pequeño botón en este cálculo aquí. Si clicas en esta opción te va a decir cuáles son exactamente las billeteras con las cuales sí vas a estar participando y van a estar contabilizando tu promedio de BNB. En este caso, muy interesante, la del Launchpool, por ejemplo, que nos está generando la criptomoneda Pendel, el vídeo que te he comentado anteriormente. Si tenemos nuestros BNB en esta opción, sí vamos a poder participar también en el Launchpad. Realmente hay un montón de cuentas que sí están participando. Puedes tenerlo simultáneamente y tener un profit por dos, por dos herramientas completamente distintas, con lo cual realmente es súper interesante. Bien, durante este periodo de cálculo, que va desde el día 11 hasta el próximo día 17, irán contabilizando nuestros BNB de todas estas billeteras, irán haciendo capturas para ir sacando este promedio. A continuación, el día 17, tendremos el periodo de suscripción, en el cual básicamente deberemos comprometer los BNBs que nosotros queramos, nos asignarán una cantidad y deberemos bloquear una cantidad de BNBs para posteriormente, una vez hagan el periodo de cálculo, el periodo número 3, poder comprar la parte proporcional que nos estemos llevando en función de los BNBs que hayamos tenido durante esta semana. Esto es bastante sencillo de entender, pero si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, por favor, házmelo saber tanto abajo en la caja de comentarios, como también en nuestro canal y grupo de Telegram, ya que tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad estará encantado de echarte una mano a resolver cualquier tipo de duda. Por último, el día 18, tendremos la distribución final de los tokens y es aquí donde viene la pregunta del millón, ¿qué debemos hacer con estos tokens? ¿Es buena idea vender en el primer momento, holdear una parte o qué debemos hacer? En mi caso, considero que es bastante interesante vender una parte en el mismo minuto 1, ya que el mechazo inicial, que generalmente siempre se repite, es el momento clave para ganar dinero. Esto no es consejo de inversión y nada por el estilo, pero a mí personalmente me ha funcionado siempre muy bien. Debes analizar el proyecto, debes considerar si realmente te interesa, te gusta, consideras que tiene más potencial a futuro porque puede también que se revalorice. Esto ya debes analizarlo por tus propios medios. Aquí arriba tienes toda la información acerca del proyecto, como la página web, white paper, más información, preguntas frecuentes, etc. Si tienes cualquier duda, también déjamela abajo en la caja de comentarios y trataremos de resolverla. Pero el funcionamiento, tal y como acabas de ver, son cuatro simples pasos. Empieza hoy mismo, día 11, por lo tanto, muy interesante para llevarnos unos tokens gratis que muy probablemente van a darnos una rentabilidad muy alta. De momento lo vamos a dejar aquí. Este vídeo ha sido bastante cortito porque realmente es muy sencillo el funcionamiento y te repito que si tienes dudas o tienes cualquier tipo de sugerencia, te animo muchísimo a que te pases por el canal y grupo de Telegram, ya que por allí, además de resolverlas, también vamos compartiendo nuevas oportunidades con la comunidad, oportunidades que no nos da tiempo a realizar un vídeo, ya que todo esto conlleva bastante tiempo. Así que serás bienvenido o bienvenida. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, te agradezco un super like, que te suscribas al canal. Es 100% gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.